Venga, Cleo. ¿Estremecimiento o verdad? ¿Y si digo estremecimiento? Hola, Cleo. No esperaba tanto estremecimiento. ¿Qué hace esto aquí? Yo invité a Manita porque sé lo duro que es ser la monstruita nueva del instituto. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué os conocéis? De hace una eternidad. ¡Draculaura! ¡Qué modelitos más divinos de la muerte! ¿Qué? Préstame alguno, anda. Con suerte volverás a verlos. ¡Oh! Podría ser modelo. Gracias. De hecho, ya lo soy. Toma. Siempre llevo algunas fotos de mi bug monstruoso para los fans. ¡Es mi falso! A Manita, estábamos jugando a estremecimiento, ¿verdad? ¡Ah! El hijo... ¿Verdad? ¿De qué os conocéis, Cleo y tú? ¡Oh! Eso fue hace mil años. ¿Verdad, Cleo? Como florezco solo una vez cada mil trescientos años, soy todo un fenómeno monstruoso. ¡Vuestra reina ha llegado! ¡A eso lo llamáis reverencia! Esforzaos un poquito más. Sois unos afortunados adoradores. Tenéis el privilegio de adorarme el día entero. Me parece fatal que no haya ni una mísera superficie reflectante para poder admirarme a mí misma. Como los aldeanos se dieron cuenta de que era monstruosamente rara y especial para quedársela a ellos, me regalaron a la familia de Nain. Mi familia estaba atrapada en nuestra propia tumba. Admito que me moría de aburrimiento esta que a Manita hizo su aparición. ¡Ese modelito me gusta horrores! ¿Ves? Tienes que prestármelo. Y se lo llevó prestado junto con todo lo demás. ¿Me dejas esto? Esto me lo quedo. Y esto también. Te he cogido algunos complementos y ahora un sueñecito monstruo reparador. Pero eso no fue lo peor. ¡Qué rollo de tumba! Voy a ver si puedo urdir un plan de huida. ¡Amanita! ¡Has encontrado la forma de salir! ¡Pide ayuda! Buscaré ayuda. Ah, por cierto, me llevo esto. ¡Qué gran gesto ir en busca de ayuda! ¡Salvo que no volvió jamás! ¡Sí! ¡Colpa mía! Pues yo creo que las monstruitas pueden cambiar. Cleo, estremecimiento, ¿verdad? ¡Estremecimiento! ¡Estremecimiento! ¡Estremecimiento, pero hazte amiga de Amanita! Vale. ¡Pampitástico! ¿Y tú qué dices, Amanita? Ah, ¿Amanita? ¡Oh, mi ropa! ¡Amanita se la ha llevado toda! Prestada. Sí, ella es así. ¡Oh, cuando decapitada dijo que podíamos celebrar la fiesta inmortal en el jardín, no me imaginaba que nos haría trabajar tanto en el jardín! ¡Vamos, Cleo! ¡No es para tanto! ¡Mira qué felices están todos rodeados de monstruos plantas! ¡Cuidado, Lorna! Es la planta más singular de todo el jardín, la flor inmortal. Solo florece una vez cada 1300 años. Y esta noche todos podremos contemplarla en la fiesta inmortal. ¡Oh, qué pena que Laguna no esté para contemplarlo conmigo! ¡Es verdad! ¡Sigue en Monstruid! ¡Oh, Jill! ¡Te entiendo perfectamente! Yo echo mucho de menos a mi novio de Ascocia. ¡Ah! ¡Qué casualidad! ¡Tengo que irme! ¡Lorna! Es del novio de Lorna. Lo ha dejado con ella. ¡Muy, qué casualidad! ¿Qué hacemos? No es momento para que una monstruita se quede de bajón en casa. La fiesta debe continuar. Hay que intentar como sea que Lorna se lo pase de miedo esta noche. La operación liberada, Nessie, de la depre ha comenzado. Eh, Lorna, lo que necesitas ahora es estar acompañada de tus monstruoamigas. Ah, y de un monstruo de agua dulce. No voy a salir. ¡Qué desastre! Lorna, hemos venido con el kit de emergencia definitivo contra el mal de Amores. Con maquillaje revitalizante, cuatro años de ejemplares de la superhorror y la copa helada más terroríficamente monstruosa. No, gracias. Vamos a perdernos el florecimiento de la flor inmortal. ¿Me dejáis probar algo? Lorna, ¿puedo hablar contigo un momento? Esta noche se celebra la fiesta inmortal y he pensado que podrías venir conmigo. Ya sabes, como amigos. Mal es un horror. Gil, Laguna es una monstruita, con suerte. Sí, iré contigo a la fiesta, como amigos. Pero no tengo nada que ponerme. ¿De qué pasa? ¡Vamos! Y a este paso lo llamo el tobogán de lavabosca marina. Oh, Gil, gracias por convencerme para salir esta noche. Me conforta estar aquí con mis amigos. Y esta noche por fin podremos ver florecer la flor inmortal. Oh, es tú tan aburrido. Que sepáis que yo he visto una y creedme, las flores inmortales apestan. Oh, no nos chafes el momento, Cleo. Dicen que las flores inmortales son las más bellas del mundo. Ojalá Laguna estuviera aquí para... ¿Qué está pasando aquí? Adivinad quién ha vuelto de Ogro Saka. Gil, ¿cómo has podido? Laguna, te prometo que no es lo que parece. Parece que Gil ha invitado a Lorna Magnesi a la fiesta inmortal. Vale, sí, es lo que parece. Oh, Laguna, puedo explicártelo. Déjalo, he venido expresamente de monstruida antes para poder darte una sorpresa en la fiesta. Y voy y te encuentro. ¿Bailando con otra monstruita? Mejor me voy. Laguna. La flor inmortal empieza a florecer después de 1300 años. Esperemos que no se parezca a la última flor inmortal que vi. Esa flor apestaba a mil plagas. Ah, la... Laguna. Solo he invitado a Lorna a la fiesta como... como amigo. Su novio lo ha dejado con ella y necesitaba a alguien para levantarle el espíritu, ¿sabes? Es muy considerado. Siento haber montado ese escándalo. Es solo que... me había imaginado en mi cabeza cómo sería esta noche. Sorprendiéndote, corriendo hacia tus brazos, veíamos a la flor inmortal floreciendo por fin. ¡Oh, agüita! ¡La flor inmortal! ¡Gil, nos lo estamos perdiendo! Yo prefiero estar aquí, contigo. Oh, Gil. Vamos. Va a florecer. ¡Oh, qué antifácilo! ¡Oh, qué antifácilo! ¡Mirad! ¡Hay algo dentro! ¿Algo? ¿O... alguien? ¡Es una monstruita! ¡Y no es una monstruita cualquiera! ¡Bienvenida a Monster High! Eres la invitada de honor. ¡Esa es! ¡Amanita Nightshare! ¡Una fiesta en mi honor! ¡No era necesario! Bueno, en realidad sí que lo era. ¡Soy superdivina de la muerte! ¡Cleo de Nile! ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Se conocen! ¡Digamos solo que nos conocemos de toda la eternidad! ¡Fuimos compis de tumba! ¡Hace siglos, literalmente! ¡Es una larga historia! ¡Pobre Cleo! ¡Veo que sigues más sola que la Esfinge! ¡Vienes sola a la fiesta! ¡Pues mira! ¡Él es mi novio, Dios! ¡Hola, ojitos de serpiente! Eh... ¿Hola? ¡Cleo! ¡No te importará que te lo robe un bailecito! ¡A ti nunca te ha importado nada compartir tus cosas! ¡Cleo! ¡No sé qué hacer! ¿Me permites este baile? ¿Y todos los bailes a partir de ahora? ¡Pues claro! ¡Feliz fiesta inmortal, Jill! ¡Otro monstruimestre que termina! ¡Ya sabéis qué significa eso! ¡Nuevos monstruarios! ¡Cleo! ¡Estás salvajemente divina en esta foto! ¿Y yo salgo faraónicamente guapa en esta foto? ¡Oh! ¡Si hablabas de mí! ¡Tengo que subirlo a la red! ¡Feliz día del monstruario! ¿Quién será? ¡Hola! ¡Qué foto tan burbuqueante! ¿Cómo lo has hecho, Verdonad, mi intromisión? ¡Es que me encanta colarme en las fotos! ¡Me llamo Lorna! ¡Lorna McNessie! ¡Ah! ¡Tú eres una de las nuevas monstrualumnas de intercambio! ¡Y eres de... ¡Del lago Ness! ¡De la neblinosa Ascocia! ¡Seguramente conoceréis a mi padre! ¡El monstruo del lago Ness! ¡Oh! ¡Nos ha dado un susto de muerte, señorita McNessie! Bueno, así no os aburrís como ostras todo el día aquí de guardia. Aquí está el padre más monstruoso y mortalmente generoso que una hija podría desear. ¡No vas a subir a la superficie, Dulzona! ¡Tú saliste una vez a la superficie, papá! ¡Y por poco no me cae la del pulpo! ¿No te acuerdas del revuelo que causó aquella foto? Hasta el último normie de aquí a Fetimburgo vino a invadir el lago para ver si encontraba nuestro castillo. ¡Por fa, papá! ¡Tendré muchísimo cuidado! ¿Ya te he dicho que eres el más monstruoso? ¡Sí lo has dicho! ¡Una hora! ¡Oh, papá! ¡Gracias! ¡Pero no te acerques a los normies! ¡Al menos a Karu mi lado bueno! No sé por qué lo hice, pero esa cámara tenía algo que me atraía monstruosamente. ¡Tenía que hacerlo! ¡Tenía que colarme en la foto de ese normie! Es la foto que ha conmocionado al mundo. Todos quieren saberlo. ¿Quién es ese monstruo del lago Ness que aparece en la foto? Eh, ¿sacaron mi lado bueno? Con el lago atestado de Normies, mi padre y yo decidimos que no nos vendría mal marcharnos una temporada. Descubrimos el programa de intercambio de Monster High. Era mi oportunidad para explorar al fin el mundo de la superficie más allá del lago. En resumen, si no me hubiera colado en la foto, no estaría aquí en Monster High. Me cuesta horrores resistir la tentación. Pues permite no ser las primeras en darte la bienvenida a Monster High y desearte buena suerte en tu primer día de instituto. Ah, sí, hoy no es mi primer día. Llevo aquí todo el Monstrimestre. Tengo que irme. Luego os veo, Monstruita. Eh, Monstruitas. Lorna no mentía. Hoy es el último día para apuntaros al programa de intercambio de Monstruoalumnos. No dudéis en apuntaros y pasad un Monstrimestre en el extranjero, en otro país. Representantes del mundo entero os esperan para ayudaros a decidir. Mira cuántos lugares podemos elegir. Escaris, Transilvania, Zombai... ¿Tienes idea de a dónde te gustaría ir, Draculaura? No lo sé. ¿Y si, y si decido mal? ¡Oh, oh! ¡No soporto la presión! Y obtener solución a todos tus problemas. Pasa Monster High en Montañas de Himalaya. El Himalaya. Bueno, sería vampitástico lucir por fin todos esos vampimodelitos de invierno que nunca puedo ponerme. Aunque algo me dice que me gustaría más ir a algún lugar donde haya más temperaturas, aparte de fría y... más fría. A lo mejor debería ir a un lugar con... mucho arte y cultura. ¿Qué te parece, Monstruit? ¡Un Monstruo Trimestre en España! ¡Uh, de lo más artístico! Eh, disculpe, señor dragón. ¿Sabe qué hora es? Ya le pregunto a otro monstruo. No sé si esto es lo que busco. A mí me parece burbujeante. Me voy a apuntar ahora mismo. ¿Vampirlanda? No sé. ¿Asusta Argentina? Puede. ¿República Zombicana? ¡Oh! ¿Cómo sé que estoy escogiendo un lugar donde no me pierda otras cosas? ¿Por qué no elegir un país que tenga un poco de todo? ¡Oh, Grosaka Japón! Te ofrece la frenética vida de nuestras ciudades ultramodernas. A la vez que podrás disfrutar de la paz y la tranquilidad de nuestros jardines zen en plena naturaleza. Y su escena monstruo-fasión no tiene comparación. ¡Mapitástico! ¡Parece un sueño! Además, es el único destino de intercambio monstruoso que queda. Has pasado tanto tiempo imaginándote en diferentes ciudades que parece que perdiste la noción del tiempo. Ya anochecito, Dulzona. ¡Oh! Pues, rumbo a Ogrosaka Japón. Estimados monstruo-pasajeros, bienvenidos a Ogrosaka Japón. ¡Uh! ¡Vaya! Ogrosaka parecía perfecto en mi imaginación. Pero, ahora que estoy aquí... ¿Y si... ¿Y si no encajo aquí? ¿Y si no le caigo bien a nadie? ¿Y si me he equivocado de destino? ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! ¡Ah! Creo que me encantará esto. Me encanta la primavera. Lo mejor es que podemos diseñarnos modelitos primaverales fabo-espantosos para la fiesta inmortal. ¡Tremont-srific! Me encanta este vestido, pero creo que me sentaría mejor si no tuviera el pelo tan... catacúmbico. Si alguien necesita cambiar algo de su físico, esa soy yo. Mira qué cola tan larga tengo. Mis orejas son muy poco puntiagudas. Ojalá tuviera un putis más verde. Miradme. Ni una sola peca, una cara perfectamente simétrica. Soy demasiado pecho. ¡A callar! ¡Marisol! ¡Qué susto! Veréis como os asustáis de verdad, como sigáis soltando más... negatividad, monstruitas. ¿Nunca has querido cambiar nada de tu físico? Sí. Cuando vivía en Monstruo Pichu me daba vergüenza el tamaño de mis pies. No soportaba mirarme a los pies. No soportaba mirarme a los pies. Y no quería que nadie los viera, en especial... ¡Sansquatch! Por aquel entonces intentaba esconderlos a toda costa de los demás monstruos de las montañas. Tenía un complejo espantoso. Hasta que una noche encontré la solución perfecta a mi problema. ¡El pez uñador! La solución para que parezca que tus pies son tres tallas más grandes. ¿Estabas acomplejada porque creías que tenías los pies demasiado pequeños? ¿Por qué si no? Tenía los pies más minúsculos de la aldea. Los pez uñadores me costaron todo el dinero que había guardado en Mi Utsa Kobaya. Llegaron justo a tiempo para el megafestival de Monstruo Pichu. Todo el mundo estaría allí, incluido... ...Sansquatch. Creo que funcionan. ¿Estás bien? Sí. Muy bueno. ¿Te apetece bailar? Sí, sí. Sí, claro. Me di cuenta de que si a Sasquatch no le importaba el tamaño de mis pies... ...porque iba a estar acomplejada, yo le gustaba tal y como era. Es una tontería preocuparme por una parte de mí que no puedo cambiar. Así que a partir de ese momento decidí apreciar mi monstruo físico tal y como era. Algo en lo que pensar la próxima vez que os miréis al espejo. Oye, gracias por la charla de ayer, Mari. Supongo que a veces necesitamos a una monstruita sensata para recordarnos que en Monster High se aprecian los monstruodefectos. Bueno, al menos a casi todo el mundo. Oh, ¿no os habéis enterado? Los pies grandes son el último grito esta temporada. Oh, de más engendros. Os habla vuestra monstruita Mari en directo desde mi preciosa aldea en Monstruo Pichu. Mi perdición son las melenas, las plataformas y la diversión. Hoy me dispongo a subirme a un tren para estudiar un monstruimestre en Monster High. Me han aceptado en el programa de intercambio de monstruo alumnos. ¿Echaré de menos Monstruo Pichu? ¡Claro! Por supuesto. Pero como sabéis, esta monstruita de alta montaña nunca teme una nueva aventura. Mi prima Yeti es alumna de Monster High y vendrá aquí a Monstruo Pichu para llevarle de vuelta a Monster High en tren. Hola, prima. Aquí, Abby. Es mi último día en Monstruo Pichu y me muero de ganas de enseñarte esos escalofriantes rincones antes de irnos. Poder perder tiempo un ratito. ¿Alguna vez has visto un lugar más favo monstruoso que Monstruo Pichu? Sí, sí, muy bonito. Muchos pies grandes, pero ya es hora de ir a esta... Vale, tienes razón. Estoy preparada para mi aventura en Monster High. Pero tienes que surfear por el río Amazonby primero. Y ese es Gaby. Y ese, Angelito. Pero, ¿dónde está Mil Diablos? Sí, todas cobayas muy bonitas y nombres muy bien puestos, pero tenemos que irnos ya. ¿Qué te parece tu cambio de Monstruo Luka, Lomari? Ser de lo más abominable, pero tener que ir ya... Sí, sí, a la estación de trenes, lo sé. Pero no puedes irte de Monstruo Pichu sin ver nuestra tenebrosa jugla. Pero después de eso, no arañar más tiempo. No importar arañar más tiempo, pero monos arañas rabiosos, con eso sí que no contar... Te dije que iríamos a la estación de trenes en algún momento, pero admítelo. Te lo has pasado de miedo en Monstruo Pichu. La verdad, ser dicha prima, gustó muchísimo. ¡Mari, esas plataformas son divinas de la muerte! ¿Qué puedo decir? Son mi debilidad. Chicas, ¿sabéis qué ha pasado con Abby? No la he visto en toda la semana. Oh, yo puedo responder. Buenos días, yetis y demás engendros. Aquí vuestra monstruita Abby abominable en vivo y en directo desde Monstruo Pichu. Se lo pasó tan bien que decidió quedarse una semana más. Para quienes no conocerme, mi perdición son melenas a lo grande, zapatos más o menos grandes y diversión a lo grande. Gracias a mi prima, Mari. ¡Gracias!